Hola, hoy os voy a proponer un entrenamiento para todas esas superwoman que quieren ponerse en forma. ¡Vamos con los ejercicios! Espero que os hayan gustado los ejercicios. Estoy segura de que si los ponéis en práctica vais a empezar a notar vuestro cuerpo muchísimo más tonificado y en forma. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo!